¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, el equipo Red Bull Racing suspende a la trabajadora que acusó a Christian Horner y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes, quien es actual campeón de pilotos y constructor en la Fórmula 1 y bueno, sigue sumando episodios a un caso Horner que parece haber derivado en algo de dimensiones que son mucho más grandes y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el equipo de Fórmula 1 Red Bull Racing tomó la decisión de suspender a la trabajadora que hace alguna semana acusó a Christian Horner de un comportamiento controlador e inapropiado y bueno, como sabemos, el conjunto vinculado a la firma de bebidas energéticas toma nuevas acciones dentro de esta saga de la que se está siendo incapaz de despegarse y que ya apunta a transformarse en un problema de dimensiones mucho mayores para el actual equipo campeón mundial de la Fórmula 1 y bueno, con esto, mientras se daba comienzo la nueva versión 2024 del Gran Premio Arabia Saudí con la primera sesión de entrenamiento libre, el medio Autosport se hacía eco de noticias procedentes del equipo domicilado Milton Keynes luego de que el conjunto austriaco haya suspendido a la trabajadora, a la empleada, detrás de la acusación de Christian Horner con motivo de que motivó una investigación interna, la que finalmente fue absuelto el mismísimo Horner por el equipo de abogados a los que la marca Red Bull les encargó el caso y bueno, para encontrar el inicio de la trama hay que remontarse casi un mes cuando desde la prensa holandesa trascendía el comunicado por el que el equipo Red Bull Racing a nivel global iniciaba una investigación contra su jefe de equipo en la Fórmula 1, Christian Horner y bueno, ante diversas presiones y compremura, quiero decir, finalmente la marca Red Bull anunciaba un día antes del inicio de la nueva temporada 2024 en Fórmula 1 que Christian Horner había sido absuelto de las inciertas acusaciones de una empleada por abuso laboral y bueno, sin embargo esta noticia destinada a calmar las aguas fue solo un acicate a un nuevo torbellino esta vez con forma de una filtración acerca de las posibles pruebas utilizadas contra el team principal del equipo misilado Milton Keynes unas supuestas conversaciones donde aparecían imágenes con alto contenido sexual y bueno, mientras el Gran Premio Bahrain continuaba desarrollándose con tranquilidad en pista para la marca, para el equipo austriaco que conseguía la pole position y la victoria a la mano del alemán o sea del neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen que terminaría por verse involucrado en la polémica y bueno y es que apenas concluyó la primera competencia del año de la Fórmula 1 Joss Verstappen cargaba abiertamente contra Christian Horner en el marco acerca de sus acusaciones y toda una saca orquestada a continuación y bueno una tirantez entre el clan Verstappen y Christian Horner que ya se venía advirtiendo unos meses antes con la fractura o sea con la fractura entre el jefe de equipo y Germán Marco con Max Verstappen tomando partido por este último bueno, un hecho que luego de las últimas revelaciones condució a vínculos entre el tricampeo mundial y la escudería Mercedes Benz y bueno, por su parte desde la escudería capitaneada por Toto Wolf quisieron dar coba a estos rumores ante la posibilidad de que el piloto de referencia a la parrilla puede quedar disponible dentro de la civil season y bueno en consecuencia los últimos acontecimientos declaraciones no están haciendo más que avivar un fuego que raya lo cancino por exceso polémica cargada a su mismo tiempo de ríos de especulación acerca de pormenores de la investigación de a Christian Horner o la toma de bando de cada miembro destacado del conjunto austríaco mientras en pista todo sigue como el año anterior 2023 con Checo Pérez y Max Verstappen al frente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao